Música Música Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño Maldita tú, toda tu hermosura, era traicionera Maldita tú, toda tu hermosura, era traicionera ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado Rosas, huay, tanga del dorado, queremos tanto para olvidar Rosas, huay, tanga del dorado, queremos tanto para olvidar